En un escenario real, es común que el administrador del sistema telefónico desee asignar niveles que les autoricen a los usuarios de las extensiones realizar distintos tipos de llamadas de acuerdo a sus privilegios. En los PBX Panasonic los ubicamos dentro de distintos niveles de restricción, los cuales se dan de alta en el menú 7.1. Expliquemos con un ejemplo cómo funciona esta tabla. En la columna que tiene el encabezado de nivel 2, vemos que está de alta el prefijo 01900, que en México se usa para juegos, concursos, entre otros servicios con cargo especial. Esto quiere decir que una extensión que tenga nivel de restricción 2 no podrá hacer este tipo de llamadas debido a que los números que ingresamos en dicha tabla estarán bloqueados para los usuarios. En el nivel 3 aparece el prefijo 00 y nuevamente las extensiones que indiquemos que tienen nivel 3 no podrán realizar llamadas que inician con 00, es decir, llamadas internacionales, ni tampoco a números que inician con 01900 porque los niveles son acumulativos. Siguiendo el mismo criterio, tenemos ahora el nivel 4, donde está restringida la marcación a teléfonos celulares que inician con 04, pero asimismo también queda restringida la marcación a números internacionales con 00 y los 01900. El nivel 5 tiene restringido, además de todo lo anterior, la marcación a números de larga distancia nacional. Hay dos niveles más que no se muestran en esta tabla, el nivel 1 que por default es completamente libre y el nivel 7 que tiene restringido todo, excepto la marcación interna a las otras extensiones. Pues bien, ya que hemos formado una tabla de restricciones típicas, vamos a asociar estos niveles a una clase de servicio, concepto que explicamos en capítulos anteriores. En el menú 271, asociamos cada clase con un nivel de restricción tal como se muestra en pantalla. Es conveniente identificar con algún nombre las clases de servicio que nos oriente acerca de cuáles son sus facilidades. Por último, tenemos que asignar a cada extensión su clase de servicio correspondiente de acuerdo al tipo de llamadas que va a poder realizar. Es muy importante tener esta secuencia de pasos bien clara porque nos ayudará a diagnosticar una posible falla de la programación. Por ejemplo, si tenemos un reporte de que una extensión no puede marcar a números celulares, tenemos que analizar la situación con orden. Primero, tener bien clara cuál es la extensión del conflicto. Enseguida saber qué clase de servicio tiene esa extensión. Tercero, verificar qué nivel de restricción tiene esa clase de servicio. Y por último, verificar en la tabla de restricciones si ese nivel tiene libres las llamadas a teléfonos celulares. La solución en este caso podría ser cambiar la clase de servicio de esa extensión por una clase cuyo nivel sí tenga permiso para llamadas a celular. Como contraparte a las restricciones que se le aplican a cada extensión, existen códigos de autorización para realizar llamadas. Los llamados códigos verificados permiten que una extensión que ya tiene un nivel bajo pueda sacar llamadas especiales ingresando su código. Pongamos un ejemplo para visualizarlo más claramente. Supongamos que todas las extensiones tienen clase de servicio 5 con nivel de restricción 5. Es decir, solo se pueden hacer llamadas locales. Uno de los usuarios requiere eventualmente realizar llamadas de larga distancia celular, por lo que necesitamos generar un código para dichas llamadas. En el menú 6.3 daremos de alta dicho código, el cual está dividido en dos secciones. Podemos poner dos dígitos en la columna de Verification Code y dos dígitos más en la columna de Verification Code Pin para formar en total un código de cuatro dígitos. A este código le asignaremos una clase de servicio que tenga autorización para realizar llamadas de larga distancia celular, por ejemplo, la clase 3. Entonces, el usuario en cuestión seguirá con su nivel de restricción normal, pero al ingresar el código que acabamos de generar, cambiará la clase de servicio de su extensión y temporalmente tendrá mayores privilegios. Al terminar su llamada, la extensión volverá a su estatus normal. La manera de ingresar el código será la siguiente. Descolgando el teléfono se marca asterisco 47 asterisco los dos dígitos del código más los dos dígitos del pin y para terminar, 9 o algún acceso a línea. El sistema KXTHND tiene una manera alternativa de realizar las tablas de restricciones. En el ejemplo que vimos en este capítulo, organizamos nuestra tabla de restricciones en la que los números denegados en cada nivel son acumulativos. Sin embargo, si entramos al menú 7.5 en el último campo de esta pantalla y seleccionamos la segunda opción, en nuestra tabla de restricciones todos los niveles serán independientes. Por ejemplo, lo que tengamos restringido en el nivel 2 no afecta al resto de los niveles. En el menú 7.1 la tabla de números denegados puede quedar de la siguiente manera. Las llamadas a 0.1.900 van a estar restringidas para todos, por lo que tenemos que dar de alta este prefijo para todos los niveles. En el nivel 3 puedo dar de alta los códigos 0.44 y 0.45. Y en el nivel 4 agregamos solamente el 0.1. De esta manera, las clases de servicio que tenga nivel 3 no pueden llamar a celulares, pero sí tienen libres las largas distancias. Y las clases de servicio que tenga nivel 4 harán lo contrario. No podrán llamar a largas distancias, pero tendrán libres los celulares. Verifique cuáles son las necesidades de su cliente para organizar las restricciones de la manera más adecuada.